En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Quien me libera del temor, quien me quita la ansiedad, si no eres tú. Y me abraza con su amor, quien me da de su perdón, si no eres tú. Y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. 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 Quien me libera del temor, quien me quita la ansiedad, si no eres tú. Quien me abraza con su amor, quien me da de su perdón, si no eres tú. Quien me libera del temor, quien me quita la ansiedad, si no eres tú. Quien me abraza con su amor, quien me abraza con su amor, quien me da de su perdón, si no eres tú. Quien me abraza con su amor, quien me haces vivir confiado.